Ahora tenemos Axel vs Idante Claro, Aronja está en winner final ya Mario vs TuneLink Van a jugar de una vez, no va a haber ningún botón check Nuestro equipo en la ciudad está listo para romperse las muelas entre ellos Nuevamente tenemos a Marvill Idante tomando su distancia para poder lanzar todos sus ítems Lamentablemente ninguna bomba consigue golpear a Axel Ahora sí, con el boomerang Upthrow, Aperl Una diferencia mínima entre ambos Donthrow, Aptil Pero no consigue el resto del combo O del streak mejor dicho Los Japs Lo aleja con el Flood No consigue el Dash Attack Donthrow, Aperl Otro Aperl, Aptil No es suficiente para llevarse su stock Casi consigue ese spike Pero muy bien jugar a parte de Dante para evitarlo Nuevamente no puede conseguir ese Dash Attack Axel A pesar de que la diferencia en estos momentos es grande Consigue el Smash Se lleva el primer stop Vamos a ver si Dante puede reponerse de esta situación Aperl, nos conecta a Donthrow A Fire Swap Aperl Y Dante ha mantenido su distancia Lamentablemente Axel se la aproxima lo suficiente para que no pueda usar sus ítems Le mete capa Y evita la bomba Y evita la bomba Donthrow Se quise ir por el Raid de la Aperl Pero no lo ha conseguido lamentablemente Castigado el salto de Axel Consigue la bomba Consigue la bomba nuevamente Demasiado le va para ese Forward Smash Nuevamente ese se quise ir por el Spike No lo ha conseguido Ese Forward Smash lamentablemente estuvo muy alejado Casi consigue nuevamente el Up Smash Pero Dante lo ha detenido muy bien Esa juega peligrosa de parte de ambos Pero Axel regresa sin ningún problema La bomba evita que le conecte el Up Smash Ya están muy parejos A pesar de que Dante está un stop abajo Muy buen tech Pero el Backthrow Y eso fue todo Yo pensé que le ibas a matar con Up Smash Y así es como Axel va ganando 1-0 Buena cámara Que buena cámara Que buena cámara En total faltan unos 45 minutos una hora más o menos Las bombas El Cape no conecta Están muy muy parejos en estos momentos El Jab Backthrow Yo creo que Aron tiene muchas Osea Chiquitín Gigante ha tenido muchas oportunidades para entrar y hacerle daño a Aron Pero no las está aprovechando por alguna razón Quizás tal vez sea el miedo Bueno eso es algo que es normal con todas las personas que se enfrentan con Axel Ya sea por un tema psicológico o cualquier otra cosa Evitan arriesgarse mucho por la manera en como juegan Es que Jugar contra Axel no es No es que te puedas arriesgar simplemente y conseguir buenos resultados Tienes que planear muy bien tus jugadas Up Smash Muy buen read por parte de antes Up Smash Up Smash El Grab Backthrow Muy buen pivot grab La bomba No resulta muy efectiva Ledstrom Nuevo castigo Down Throw Oye Se esperaba demasiado para irse por ese quizás forward smash El read No llegó El read El read al read con el perfect shield Aron que trata de con Y Dante que trata de conectar a sus appears La bomba ha conseguido un trade entre ambos El near Casi le mete el cave La bomba lo salva Oh la bomba lo salva Están intentando a ver quien consigue el primer castigo El up B El cave Nooo Y no ha sido suficiente lamentablemente Y eso que el recovery de Tumbling es muy bueno Estuvo a un paso de llegar Si, definitivamente Muy buen tec Muy buen tec Nos va a quedar de parte de Axel Se quiso ir por el spike El up smash Se lleva el stop Yo creo que Dante todavía tiene una oportunidad de poder voltear ese match Definitivamente este match está más balanceo que el anterior Parece que está aprendiendo en un error Y Dante ya se está acostumbrada hasta adecuando su estilo de juego de Axel Está jugando un poco más calmado Está aprovechando sus oportunidades Así debería continuar Muy buen forward smash ¿El trade? Otro forward smash Aunque tiene que tener cuidado porque eso ya debe estar stale Ya debe estar stale el forward smash de Dante Si quiere matar a Axel con eso puede que no le sirva mucho Ah, claro, debido a la lista de prioridades de ataques Exacto, otro más Pero este pase simplemente va a desgastar ese movimiento Exacto Va a tener que realizar otros al azar Si quiere regresarle todo su poder Y eso que el forward smash de Tumbling es muy poderoso Sí, otro más Hasta el momento solamente ha fallado uno Bactro El float El float Axel dominando el stage en estos momentos Aaron, Aaron, Aaron piensa Piensa bastante cada movimiento que está haciendo Le falló el rip para ese up smash Están muy, muy parejos en estos momentos Un error le puede costar el match a cualquiera Uh, muy buen No es suficiente Pivot grab Se quise ir por el taxi La bomba lo salva No Aún no se vio por el up smash y ninguno lo conectaba Oh, muy buen rip por parte de Aaron Muy buen rip Que buen rip Muy buen rip Sí Ha esperado lo suficiente a que te brine el Air 2 Y si te das cuenta ese rip fue la culminación de la presión que le estaba metiendo a Axel Díaz para quitarle el stock ¿Aaron podría dar la sorpresa? ¿Tú crees que sí? Definitivamente Según las reglas una vez que empiece el match ya no pueden cambiar Eso no está permitido Sí Eso no está prohibido, ¿no? Sí Sí, eso no está prohibido Sí 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 Nos vamos a Battlefield Parece que Axel va a querer capitalizar la ventaja con las plataformas Definitivamente Están uno a uno Lo menos que quisiera es perder Yo quiero hacer una predicción, yo creo que está la gana ayudante ¿Tú crees? Sí Vamos a ver Por el momento están parejos ¿Dontro? ¿Aptils? ¿Backer? Axel no pierde tiempo y empieza a usar las plataformas para causar daño al Toon Link de Dante ¿Te das cuenta del spacing que están aplicando ambos? Sí ¿Te das cuenta del spacing que están aplicando ambos? ¿Ya se dieron cuenta que no pueden...? Bueno, y antes se dio cuenta en el match anterior, ahora el que se dio cuenta es Axel Y también Afecto a su decisión sobre el stage Mira todas esas conversiones de Uppers a Up B Pero no es suficiente para quitar el stock, tiene que hacerlo de más arriba y con un poco más de daño Claro, pero está claro lo que tiene que hacer Muy buena decisión, muy buena decisión por parte de Dante Sí, muy buena decisión para evitar el castigo del App Smash ¿Back throw? Pivot grab, ah Muy bien evitada del App Smash, nuevamente ¿Dontro? ¿Backer de parte de Axel? Muy bien uso de la bomba Y la bomba le ayuda tanto a protegerse del App Smash Está en desventaja ahorita y Dante Pero sin embargo tiene que mantener su distancia Sí, está en desventaja por el momento Tiene que evitar hacer movimientos desesperados Sí, definitivamente Tiene que jugar más tranquilo Un poco más defensivo aprovechar el Rage Le falla el Rift Tiene un poco más de paciencia y lo va a voltear sin ningún problema ¿Back throw? Y no es suficiente Muy bien, muy bien D.I. Casi casi de ese Backer Todo el mundo está expectante a ver que va a salir de esta pelea En poco tiempo y Dante ha logrado recuperar el daño ¡Backer! Se lo llevó Y Dante tiene que calmarse un poco si es que quiere voltear el match Backer, neutral Casi el grab Tiene que calmarse más y Dante si es que quiere poder voltear el match Por lo demás ha salido de la nada Neutraler de parte de Mario Casi consigue ese dash attack Aperce, Aperce Neutral El dash attack, pero no se lo lleva hacia abajo Lo lleva hacia arriba lamentablemente Bomba No consigue el segundo golpe Elige el golpe equivocado No logra conectar Back throw Nuevamente el Flood entra en juego Completamente cargado La bomba salió de Dante del Back throw Smash Con este es un golpe, pero no es suficiente Parece que es a la altura ya Aperce, Aperce, Smaj salió de la nada Back throw No es suficiente Ni Dante no se quiere dar por vencido Aptil No 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 hubo castigo de parte de Axel Backer No, no es suficiente Y el Flood no llega a tocarlo Backer Y tampoco La bomba ha ayudado a que ese ataque no sea muy efectivo Backer Protegido Protegido muy bien Muy buena conversión Muy buena conversión Aperce Aunque ya está en un rango muy peligroso Backer y se lo llevó Se acaba el match Y Dante ha llevado sus límites a Axel Axel reconoce el talento de y Dante Aarón Ha pasado a losers Y Dante ha pasado a losers